En el marco del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento Andino realizado del 22 al 25 de octubre en Bogotá, Colombia, se llevaron a cabo las reuniones de las distintas comisiones que integran el organismo, así como el desarrollo de la plenaria. En la Comisión Primera de Política Exterior, Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria, se respaldó unánimemente la iniciativa de guardar un minuto de silencio en la plenaria por las víctimas de un reciente atentado en Turquille, país observador del organismo supranacional. Además, se aplaudió la cooperación que existe entre el Reino de Marruecos y el Parlamento Andino en la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes. En la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología hasta la Información y la Comunicación, se aprobó la modificación de la resolución número 19, por medio de la cual se declara al Parque Arqueológico del Choque Quirao, República del Perú, como referente del patrimonio cultural y de la biodiversidad de la región andina. Finalmente, se presentó el video sobre el proyecto de resolución de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo en Coquimbo, Chile, aprobado en la sesión anterior y se acordó mostrarlo ante plenaria. En la Comisión Tercera de Desarrollo Sustentable y Sostenible se debatió el proyecto de marco normativo para la lucha contra la deforestación en la región andina. Se contó con la participación por Bolivia de la ingeniera María Tarquino, coordinadora de Planificación y Evaluación de Proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONA Bosque. Posteriormente, el presidente de la Comisión, Paul de San Blanc, informó sobre las reuniones realizadas en el marco de la COP16, celebrada en la ciudad de Cali, mencionó la importancia del Foro Andino-Amazónico y el Foro Experiencias Locales, liderando la acción, conservación y restauración por nuestra biodiversidad, llevados a cabo el 7 y el 21 de octubre, respectivamente. Finalmente, los parlamentarios y parlamentarias propusieron trabajar con poblaciones específicas para desarrollar proyectos prácticos como reciclaje y educación ambiental, para lo cual presentarán la definición de las poblaciones y territorios en la próxima sesión. La Comisión Cuarta de Economía se reunió para debatir el proyecto de marco normativo para impulsar los estándares de calidad y la diversificación productiva en la región andina. Intervino la doctora Patricia Castro, directora de Normalización del Instituto Nacional de Calidad en el Ministerio de Producción del Perú, y el señor Orlando López, jefe de Unidad de Control Industrial del Viceministerio de Política de Industrialización del Estado Plurinacional de Bolivia. En la Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana, se presentó el documento borrador de la propuesta de norma comunitaria sobre el sistema integral de cuidado en la región andina, la cual busca fortalecer la protección, atención y desarrollo integral de las personas en situación de dependencia o vulnerabilidad. Los parlamentarios y parlamentarias acordaron revisar el documento e invitar a expertos en la materia para fortalecer este instrumento. En la Comisión Sexta de la Mujer y Género se presentó el estudio comparado y la estructura del proyecto de marco normativo para incentivar la inclusión educativa de las mujeres en programas de ciencias, tecnología e ingeniería y su participación en la industria, construcción y producción. Asimismo, se entregó el Manifiesto de lo local a lo regional, Mujer, Fortaleza y Liderazgo por parte de Mega Mujeres y el Instituto Republicano Internacional, el cual está enfocado en visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres rurales de Bolivia, Colombia y Ecuador. Durante la sesión participaron el doctor Germán Robayo en representación del Instituto, Daniela Gómez de Mega Mujeres, la doctora Consuelo Hurtado de la Fundación Arcoiris Siglo XXI y la diputada del Reino de Marruecos, Fatin El Gali. Por último, los parlamentarios acordaron conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la realización de un evento. En la reunión de la Comisión Séptima se concluyó con la revisión de la información enviada por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. En este sentido, se analizó la documentación proporcionada por el Fondo Latinoamericano de Reservas y tras el análisis por parte de los parlamentarios y la parlamentaria, se acordó solicitar una cita con el presidente ejecutivo, el colombiano José Darío Uribe. Finalmente, se revisaron los documentos enviados por el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unánue. A raíz de esta información, los miembros de la Comisión solicitaron a la Secretaría General que se sistematice la gestión de este organismo, tanto a nivel regional como en cada uno de los países miembros del Parlamento Andino. La Comisión Especial de Naciones, Pueblos y Nacionalidades Indígenas Originarias y Comunidades Afrodescendientes se reunió para debatir el proyecto de marco normativo sobre consulta previa, libre e informada a las naciones y pueblos indígenas originarios de la región andina. El debate contó con la intervención de los expertos Armando Agustín Medina Ibáñez y Verónica Putes. De igual manera, durante el desarrollo de estas sesiones en la oficina central, se celebró la inauguración de la exposición Sonidos de los Andes Bolivianos del artista por el Estado Plurinacional de Bolivia, Ricardo Rocha. Durante el evento se contó con la participación del presidente Gustavo Pacheco, la vicepresidenta Alicia Ticona y el vicepresidente Virgilio Hernández. Los parlamentarios Marta Ruiz, Faustino Ollisco, Verónica Arias, Larry Yumibanda, Fernando Arce y Juan Carlos Ramírez, el secretario general Dr. Eduardo Chiliquín Gamazón y la diputada del Reino de Marruecos, Fatim El Gali. La exposición está compuesta por una serie de 19 cuadros pintados al óleo y en técnica de acuarela, que representan la variedad de instrumentos aerófonos oriundos de la región. El evento concluyó con una presentación musical por parte del grupo Sicuris Soacha. Posteriormente, en el marco de las sesiones, se realizó la sesión solemne del aniversario institucional número 45 del Parlamento Andino. Inició con un saludo de apertura del secretario general Dr. Eduardo Chiliquín Gamazón, quien resaltó las décadas de trabajo por la integración andina latinoamericana y caribeña. Acto seguido, diversas autoridades en sus intervenciones destacaron la importancia del organismo en la integración regional y las relaciones internacionales. El vicepresidente colombiano, Óscar Darío Pérez, resaltó los logros y desafíos en la integración andina y agradeció a figuras claves y al cuerpo diplomático. La diputada marroquí Fatim El Gali enfatizó la cooperación entre África y América Latina en áreas como comercio y sostenibilidad y reafirmó el compromiso de Marruecos con el desarrollo regional. Por su parte, la diputada turca Tuva Bural subrayó la colaboración en educación y medio ambiente y expresó preocupación por la situación en Gaza, reafirmando el compromiso de Turquille con la paz global. Durante este acto, se otorgó la máxima distinción del organismo condecoración Simón Bolívar a la integración latinoamericana al Dr. Jorge Valencia Jaramillo, exministro y firmante del Acuerdo de Cartagena por la República de Colombia por su notable contribución a la consolidación de la integración. En su intervención, el Dr. Jorge Valencia destacó la creación del Acuerdo de Cartagena como un esfuerzo por la unidad latinoamericana basado en preferencias arancelarias para enfrentar las asimetrías comerciales. También mencionó la función de la CAF en 1968, actualmente hoy Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, para apoyar sectores estratégicos y evitar influencias extranjeras en decisiones regionales, y resaltó el papel del Parlamento Andino en la integración. Al cierre de la sesión solemne, el presidente del Parlamento Andino en su intervención destacó la importancia de la reintegración andina, felicitó a Bolivia por su ingreso a los BRICS y subrayó la relevancia de los pilares del sistema andino de integración. Además, mencionó los aportes de líderes como Sergio Díaz Granados, presidente de CAF, y Fernando Iglesias, diputado de Argentina, y llamó a fortalecer la integración regional. En la sesión plenaria, se aprobó la resolución por medio de la cual se declara a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo de la región de Coquimbo, en Chile, como referente del patrimonio histórico y cultural de la región andina, por su importante significado religioso y social, la cual promueve la fe católica, la identidad cultural y el intercambio de tradiciones entre los países andinos. Asimismo, se aprobó la modificación de forma a la resolución número 19, por medio de la cual se declara al Parque Arqueológico de Choque Quirao, ubicado en la República del Perú, como referente del patrimonio cultural y de la biodiversidad de la región andina. Al igual que la resolución para la difusión e implementación de los marcos normativos aprobados por el Parlamento Andino y la declaración con el propósito de exhortar a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América a eliminar a la República de Cuba de su lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo. De igual forma, el documento busca respaldar a Cuba en su búsqueda por levantar el bloqueo económico impuesto por el país norteamericano. Además, durante la sesión plenaria se debatió el proyecto de marco normativo para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre en la región andina. La doctora Jessica Oriden, experta en gestión de fauna silvestre de CERFOR, destacó la urgencia de fortalecer los marcos legales en la región para proteger la fauna y combatir el tráfico ilegal de especies. Señaló que aunque Perú cuenta con normativas para gestionar sus recursos naturales, es necesario mejorar los mecanismos de control y trazabilidad de especies nativas. Además, resaltó la importancia de una salud integral que conecte la salud humana, ambiental y animal y subrayó la necesidad de proteger los recursos genéticos y mantener el equilibrio de los ecosistemas. Los detalles y alcance de cada uno de los temas trabajados en estas sesiones por el organismo los podrás conocer próximamente desde nuestro canal de YouTube, Parlamento Andino TV y nuestras redes sociales.